me caigo pedazos puse a grabar esta cámara y no puse a grabar esa, así que estuve hablando como un pelotudo al pedo dios, que onda gente de youtube como están espero que muy bien les denle bienvenido a un nuevo video en mi canal, esta vez tenemos unboxing que por cierto no grabé la intro me caí a pedazos, pero la cuando hice todo el unboxing lo grabé acá en la otra cámara, así que de 10 van a escuchar que por ahí se cambia la voz o la calidad del audio porque como les digo, quise grabar con esta cámara para poder grabar todo el audio con el micrófono y me olvidé de apretar el botón para iniciar a grabar, así me caigo pedazo, así que bueno el unboxing va a aparecer ahora, que lo hice todo grabado con la cámara esa me compré un bumper porque el que tengo tenía se me rompió, se quemó no anda más, así que me compré otro, me llegó recién y compré un par de líquidos, un par de bolueses, ahora lo vamos a ver en la otra cámara así que bueno bueno gente líquidos este creo que es de Nasty Juice algo de eso era, no me acuerdo y compré el Don Juan Reserve que yo creí que había pedido el grande que tiene 120 mililitros esto no tiene una mierda boludo super chiquito pensé que era el más grande que pedí no sé si fue equivocación mía o se equivocaron los que lo mandaron pero bueno así que gente si van a comprar por internet lean bien porque les va a pasar esto pero esto es diminuto y bueno y el bumper es un drag 3 salió el nuevo pedí el 2 y no estaba y bueno no vi el que yo quería tampoco este color marrón acá donde dice drag es como una especie de cuero sintético está bueno le llegué a ver tiene para dos dos baterías el atomizador lo tengo acá atrás como atomizador tengo un Zeus X que tengo que cambiar el algodón y todo porque bueno quedó del anterior que tenía esto va acá llega a 177 watts este bueno vamos a mostrar la cajita voy a mostrar acá una parte interna ah el cargador el cargador el cable de carga más vale porque no trae un cargador en sí que es un cable para enchufar en la computadora que es de tipo C como los Samsung o esa cosa que viene nada bueno hay instrucciones de la batería que tiene que estar buena pues obviamente un manualcito bueno el cable de tipo C como la mayoría de los celulares nuevos vienen con ese con ese con ese pin de carga si no paro de comprar pelotudeces por internet tengo un serio problema con las compras por internet es lo que hay bueno gente voy a poner a cargar el bumper es más ya se está cargando porque tengo las baterías liquidadas como el otro no lo usé más se me rompió se me quemó no cargué más las baterías era el pedo realmente así que bueno espero que les haya gustado el video hice un unboxing en el otro canal va a aparecer por acá arriba pero igualmente ese canal lo voy a abandonar por así decirle del todo porque literal que me cansé de intentar levantarlo y no no pude así que voy a estar creando otro canal nuevo arrancar de cero con un canal de juegos para el que le gusten los videojuegos seguramente el canal aparezca acá abajo si quieren ir a seguirme bienvenido sea si me ayudan a crecer ese canal y bueno si les gustó este video saben que le pueden dar un like dejar un comentario y suscribirse por un insta picado y bueno espero que les haya gustado y si les gustó nos vemos en el próximo video gente bye